Saludos, aquí Fico Cangiano de Cinexpress con la nueva película de 20th Century Fox, Deadpool. Bueno, de las cosas buenas son muchas, muchas cosas. Primero que nada, gracias a Ryan Reynolds, que es espectacular en esta película. Tenemos visto películas como Van Wilder, Just Friends, The Proposal. Tremendo actor, especialmente para la comedia. Es un wisecracker, Willy. Y gracias a él por su empeño en más de casi una década, por lo que leí en tratar de hacer esta película y por fin lo logró. Y gracias a él, primero que nada, definitivamente sin él Deadpool no funciona. Y también se preste perfectamente para él, para que el Merc Without Mouth, que así se le conoce a Deadpool, para los que lo conocen. Y los que no lo conocen. O sea, es luz verde para Ryan Reynolds en cuestión de seguir hablando y tirando chiste, tras chiste, tras chiste, tras chiste. Él no para. Es espectacular. Y entonces, en todo momento, a Ryan Reynolds se le muestra, o sea, se le muestra el compromiso que él tiene con el personaje. Pues el amor que tiene, pues pasión por el personaje en sí y el compromiso que tiene en estar, o sea, willing a hacer cualquier cosa para sacar la risa y ser fiel al personaje y complacer a los fans. Así que, definitivamente sin Ryan Reynolds no funciona la película. Y segundo, gracias a Tony de Century Fox por tener los globos bien puestos en sus sitios y permitir que esta película exista en nuestras vidas ahora. Qué mejor manera que recuperarse de una película como Fantastic Four con esta película de Deadpool. Gracias a que ellos accedieron a que la película fuera R. Va perfectamente de la mano con el personaje, para los que lo conocen de los cómics. Y eso le da luz verde y le quita las restricciones al director Tim Miller, que hace un buen trabajo para hacer su primer Big Splash en Hollywood. Y a los escritores del guión, para ellos básicamente ir tras cualquier chiste publicado, pero de manera inteligente y tratar de conseguir las secuencias de acción más locas y más violentas posibles que van de la mano con el personaje de los cómics. Así que, gracias a Ryan Reynolds y a Tony de Century Fox definitivamente esta película no existiría ahora mismo. Otro de los elementos positivos de la película definitivamente lo es la pareja, o sea, el interés amoroso de Ryan Reynolds, que en esta ocasión es Morena Bacarín, que así interpreta Vanessa, que es la novia de Wade Wilson en Deadpool. Y desde que se conocen definitivamente hay química y los dos, o sea, ella machea chiste tras chiste, las personalidades son perfectas. Y emparejan perfectamente y ella va, este chiste tras chiste, o sea, tú al tú con Ryan Reynolds en cuestión del humor, el twisted humor y oscuro, la personalidad oscura que tienen ambos. Así que definitivamente tienen química de más en la pantalla grande. Incluso uno de los highlights de la película es un love montage, es un montaje de amor entre los dos personajes que en verdad es perfectamente va para esta época de Valentine's. Así que definitivamente es un highlight. Algo que también cabe mencionar es la banda sonora por Junkie XL y el soundtrack de acompañamiento que incluye canciones populares viejas por artistas como Neil Sedaka, DMX, o sea, Wham, etc., etc., y es bastante, o sea, lleno de humor y va perfecto con el personaje. Entre las cosas negativas de Deadpool que no funcionaron, creo que la más marcada, la más obvia es la trama, es una que es bien diminuta y básicamente en pequeñas escalas. Básicamente son dos cosas. Deadpool es una historia de origen del personaje, bastante genérico, y lo otro es que es una película de venganza, o sea, bastante genérico también. Son dos tramas que ya hemos visto mil veces en otras películas, especialmente en las de superhéroes, pero había que sacarlo del medio y creo que va de la mano con el personaje porque el mismo personaje hasta mismo se tripea al mismo en cuestión de referencias a la trama y al propósito de la película como una historia de origen y de venganza. Así que no es nada horrible, pero sí la trama es algo que no es nada del otro mundo, es algo bien sencillo, y para muchos puedo ver que se creen de que es demasiado sencillo, pero yo no caigo en ese arreglo, a mí no me mola esto para nada, porque es 90% Deadpool y humor y acción y 10% la trama. Y otra cosa que creo que es un fallo en cuestión de, como mencioné la acción, en las secuencias de acción en Deadpool no son tan innovadoras y no son tan excitantes como aparentan ser por los trailers, y ese departamento creo que para, si Dios quiere, Offering en una futura secuela, definitivamente ese departamento puede mejorar, entrarnos algo más nítido en cuestión de acción, aparte de que de la violencia y de la sangre, etc., que la E, la clasificación R permite. O sea, diría que el departamento de acción fue un letdown. En fin, Deadpool está buenísima, se la recomiendo, es grosera, divertida, violenta, fiel al personaje de los cómics, súper, súper, súper cómica, el humor es súper inteligente, el diálogo es rápido, demasiado rápido, hay que verla más de una vez para poder, este, coger y agarrarte de todos los chistes que están tirando, o sea, te están tirando encima, non-stop. Ryan Reynolds, espectacular, perfect casting como Wade Wilson y Deadpool, Morena Macarín, muy buena como su contraparte y Love Interest. Y nada, en cuestión de, tiene alguna falla, no es perfecta para nada, pero creo que es una película, como dije, gracias a 20th Century Fox por permitir que esta película exista, por haberle permitido que sea R. Creo que gracias a esto la película funciona, es algo diferente, totalmente diferente en el género de los superhéroes y cómics, que ahora mismo dominan el mercado, este, y, y está bastante saturado, eh, creo que es algo diferente, algo from, es de Leftfield, es una comedia, básicamente, eh, y luego, es una película de, de origen, eh, superhéroe y, y de venganza, usualmente, bien, es, como dije, genérica. Nuevamente, creo que Deadpool es, además de decir que, que es la película que, 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 que el personaje de Deadpool, Deadpool merecía desde hace tiempo, bien hecha, es una que va a satisfacer a los fans, va a, 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 el, el interés va a crecer en los que, o sea, por verla de los que no son fans, eh, y creo que, 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 de verdad, es la película de super, basada en superhéroes, o sea, la película, después de la película de superhéroes y cómics más cómica que yo jamás haya visto hasta el momento, y eso es decir mucho, eh, se la recomiendo a todos, especialmente a los fans, eh, los que no son fans del Engel Break, se van a reír un montón, eh, un montón de referencias a sí mismo, rompiendo la cuarta pared, eh, refiriéndose al público, eh, referencias a los fracasos del estudio y en el pasado, eh, o sea, muy, muy buena, yo le di 4 estrellas de 5, eh, Deadpool, me encantó, quiero verla de nuevo, 4 estrellas de 5, empieza este jueves 11 de febrero, vayan a verla, lleven a sus novias, a su esposa, pero tengan cuidado porque recuerden, si es clasificada R, así que tengan cuidado, eh, si tienen hijos, eh, eh, así que nada, Deadpool, 4 estrellas de 5, me encantó, quiero más Deadpool, así que nada, hasta la próxima, un buen cine.